Accede a beneficios exclusivos en formación empresarial, asesorías especializadas, acompañamiento por expertos y las mejores oportunidades de financiación al renovar tu matrícula mercantil en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil. La Cámara de Comercio desde el primer día se ha encargado de apoyarnos en todo el crecimiento que ha sido lo de la empresa. Llegó un día algo que se llama la Ruta F. Ese día que renovamos acepté los beneficios y a partir de ese momento empezaron asesorías, acompañamientos y mejoraron muchísimo todo lo administrativo de la empresa. Realizar el trámite de manera virtual es fácil, rápido y seguro. Ingresa ahora a www.camaradirecta.com. Recuerda, el progreso nos mueve.